Entre tanto también registramos el bloqueo que generaron taxistas en el terminal de transporte con sus vehículos peleando por la pista para recoger los pasajeros. Algunos que hacen la pista más larga dicen que esa es la autorizada, sin embargo otras personas que están haciendo una segunda pista dicen que también tienen derecho para hacer esa fila en ese lugar. Los de acá siempre esperamos el servicio, que nos llegue, pero los de aquí nos quitan las carreras que venimos los del lado de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de acá llegan unas colas larguísimas porque estamos trabajando bien, pero los de aquí llegan y nos jalan las carreras o si no las cogen por todos los lados, por donde sea y ¿qué optamos nosotros? Pelear nuestras carreras porque nosotros sí estamos haciendo la cola. Ellos están sentados en el carro, las muchachas le abren la bodega, le meten y ellos sentaditos, nosotros le echamos la maleta al hombro y la cargamos hasta allá. Dicen que todos los días se están presentando peleas, discusiones por esta situación entre las dos pistas de taxistas, por lo que piden que sea la Secretaría de Tránsito o la Administración del Terminal de Transportes que les dé una solución a esta problemática para evitar que las cosas pasen a mayores. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.